Me dirás Basta allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole En la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Te escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Mienteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré No te he visto Con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho Más que eso Como a Dios mismo Estoy rogando Tú Tú Eres Mi Vida No me Abandones Música No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Te escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa, creeré en lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él, si lo jurás tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si no Te escribiré, quizás sí, quizás no Miénteme, no me importa, creeré en lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él, si lo jurás tú Música 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 Música